¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal, espero que estén maravillosamente bien como lo estoy yo. Les habla Alex y el día de hoy tenemos un par de estrategias competitivas con Kylorex y las dos formas en la que puede estar este Pokémon. Así que vamos a analizar un poco pues las diferentes formas de jugar al Kylorex, cómo puede llegar a servir más en este tema del VGC y por cierto hoy también por la tarde pues tenemos el vídeo competitivo de cómo usar a este Pokémon así que no se lo pierdan. Vamos a comenzar con Kylorex Shadow que es el de tipo fantasma con psíquico entonces platiquemos rápidamente en lo que puede llegar a ser este Pokémon vemos que pues no tiene ninguna debilidad como tal por dos pero sí tiene dos debilidades por cuatro que es el fantasma y siniestro entonces hay que cuidar demasiado a Kylorex de hecho Kylorex puede fregarse al mismo Kylorex obviamente por súper eficaz por el tipo fantasma entonces pues bueno es bien importante tener mucho cuidado con esto tiene la resistencia al psíquico y veneno y es inmune a lucha y normal entonces no está mal dos súper debilidades pero también dos resistencias y dos inmunidades creo que lo hacen un Pokémon bueno y en cuanto a las estadísticas base tiene muy buena vida, tiene muy buena defensa especial también con 100 y 100 en cada una la defensa física no es su fuerte y el ataque físico mucho menos pero lo que sí es su fuerte es su espectacular velocidad de 150 y un increíble ataque especial de 165 créanme que Kylorex prácticamente lo que toca lo tumba es un Pokémon demasiado poderoso entonces necesitas cargar sí o sí con al menos una o dos resistencias que puedan ayudarte en tu equipo si no quieres que Kylorex te llegue a tumbar ahora pasemos a Kylorex de tipo hielo aquí por el contrario este Kylorex tiene muchas debilidades que son el acero, bicho, fantasma, fuego, roca y siniestro o sea tiene seis debilidades y solamente dos resistencias que son el hielo y el psíquico que son precisamente sus tipos entonces en cuanto a la tabla de resistencias este Kylorex no es muy bueno pero pero Kylorex tiene un increíble set si lo ven aquí tiene 100 de vida, 165 en el ataque físico, 150 en la defensa física, 85 en el ataque especial que no importa, 130 en la defensa especial y 50 de velocidad esto lo hace un Pokémon con unas excelentes e increíbles defensas tanto físicas como especiales y una excelente cantidad de vida y principalmente puntos de ataque entonces ahorita van a ver cómo lo podemos jugar pero obviamente creo que se ve seguro pues precisamente un seguro debilidad al tener tantas debilidades es muy probable que te hagan un ataque súper eficaz y por lo tanto pues un seguro debilidad le puede ayudar muy bien a Kylorex, boostearse todavía más si tenemos poca velocidad pues probablemente un Treygrum le vendría muy bien pero ahorita lo vamos a ver más a detalle así que estas son las dos formas que tiene Kylorex vamos a pasar ahora a hablar sobre las habilidades que tiene este Pokémon que como tal la habilidad tal cual se llama unidad ecuestre que lo que hace esa habilidad es tener dos habilidades ¿cuáles son estas dos habilidades? pues se tiene la de nerviosismo, esa la tienen obviamente en común la cual impide a los oponentes consumir una valla equipada y esto viene muy bien porque hay muchos Pokémon que se quieren recuperar con las vallas así que mientras esté este Kylorex pues esto se va a impedir y esto aplica ojo solamente con los oponentes los de tu equipo si pueden consumir la parte de las vallas y además del nerviosismo cada uno tiene una habilidad que se llama relincho negro o relincho blanco y lo que hacen estas habilidades es que en el caso de Kylorex Shadow por ejemplo va a aumentar el ataque especial y en el caso de Kylorex Ice va a aumentar el ataque físico entonces esto le viene muy bien son esas dos habilidades y ambos Pokémon pueden hacer muchísimo daño conforme van tumbando más Pokémon ya lo sabíamos también con Spectre y con Glastrier pero ahora agregarle la habilidad nerviosismo como complemento le viene excelente también al Pokémon y lo vuelve también muy 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 peligroso ahora hablemos rápidamente de las ventajas y desventajas esto generalmente nos toma un poquito de tiempo explicarlo pero trataré de hacerlo también lo más rápido posible sin dejar pasar datos o información importante porque es con Kylorex Shadow y luego vamos a hablar ventajas y desventajas de Kylorex Ice así que las ventajas primeramente que te tienen con Kylorex Shadow pues tenemos aquí por ejemplo un Metagross sabemos que Metagross puede llegar a tener generalmente un seguro de habilidad sin embargo Kylorex Shadow pues se lo puede llegar a cargar también fácilmente con algún movimiento de tipo fantasma lo cual se lo va a tumbar si lo hacemos Dynamax todavía le haría muchísimo más daño y tenemos a otros dos Pokémon de soporte que generalmente son sumamente molestos y uno de ellos por ejemplo pues es el Among Us Kylorex Shadow tiene un movimiento que ahorita vamos a hablar de él pero es un movimiento que golpea a ambos Pokémon y también pues tanto en el lado psíquico como también en el fantasma entonces ya sea contra dos Klops o contra el mismo Among Us podemos aventarnos ese Expanding Force, golpear al Among Us, cargárnoslo si tiene Focus Ash pues bueno también que nuestro compañero apunte para ese lado y esto le vendría muy bien y si nosotros hacemos un Dynamax con Kylorex nos podemos tumbar casi casi 100% dependiendo también del set pero prácticamente 100% seguro cargarnos a dos Klops entonces esto también nos ayuda mucho podemos evitar también la parte de los Trick Rooms pero como desventajas tenemos estos tres Pokémon que si se dan cuenta son tres Siniestros son tres Siniestros que pueden hacer muchísimo daño pues obviamente el tipo Siniestro es lo peor que le puede pasar a Kylorex porque pues obviamente el Siniestro resiste el fantasma y es inmune también al tipo Psíquico entonces el set que generalmente aprende Kylorex pues no le hace mucho a lo que es Ibelsa, la Moltres de Galar y tampoco pues a Lord Shifu entonces si los puede llegar a golpear hay algunos movimientos que puede aprender para golpearlos pero no son tampoco la gran cosa entonces con cualquiera de estos tres que se tope Kylorex va a tener alguna dificultad si hay formas de pararlos principalmente con un buen compañero que tenga Kylorex pero pues esto también ya depende del Pokémon que de hecho hoy por la tarde como les digo en el video en las batallas van a ver un poquito más de esto ahora rápidamente hablaremos de las de Kylorex de tipo Hielo Kylorex Ice tiene tres ventajas principales que veo yo muy importantes la primera de ellas y la más sencilla de todas pues es Landorus que si bien si nos va a bajar el ataque físico que es Kylorex pues atacante físico esto si nos va a perjudicar pero fácilmente de un movimiento de tipo Hielo sin necesidad incluso de hacer la forma Dynamax nos lo podemos llegar a cargar fácilmente a Landorus y recuperando de esta forma también el tener el ataque dropeado pues ahora tenerlo en más uno de igual forma por ejemplo vemos aquí al Groudon Groudon pone el Sol sabemos que Kylorex de tipo Hielo tiene la desventaja contra el tipo Fuego sin embargo Groudon a no tener un Stab tampoco y por ejemplo con un Fire Punch en forma Dynamax si Kylorex de tipo Hielo también se hace Dynamax no nos va a tumbar nos puede activar un seguro de habilidad y con eso vamos a tumbar fácilmente también al Groudon y por último está el Binazor que de hecho va muy bien con el Groudon pero no por eso lo pongo sino que en realidad Binazor no tiene mucho que hacerle también a Kylorex tiene la desventaja por ambos tipos hay que tener cuidado eso sí que Binazor nos puede llegar a dormir en caso de que conecte pero también para eso es un buen compañero Tapufini por ejemplo que ponga el campo para que no nos lo logren dormir y en cuanto a desventajas de hecho por la parte de Kylorex vemos a estos tres Pokémon que son de hecho los tres de tipo Acero los tres se los pueden llegar a cargar también fácilmente al Kylorex Kylorex no tiene mucho tal vez que hacerle a Solgaleo a Samacenta o incluso también aquí a Dialga entonces sí tiene movimientos de tipo Tierra que se puede llegar a prender pero lamentablemente no se los podría cargar al menos de un golpe obviamente si el compañero ayuda y demás pues ahí ya es otra cosa pero por sí solo Kylorex no se los puede llegar a cargar solamente pues activaría el seguro de habilidad de alguno de estos Pokémon que se estaría viendo mucho obviamente no con Sassian porque lleva la espada pero Sassian le puede hacer un Behemoth Blade que se lo tumbaría fácilmente en caso también que esté en forma Dynamax o no entonces también esto haría muchísimo daño hay que tener mucho cuidado y llevar a algo que se tumbe a principalmente estas tres cositas estos tres Pokémon porque Kylorex Ice puede caer ante ellos ahora ya entremos en lo que es la estrategia primeramente con Kylorex Shadow lo tenemos con una naturaleza de Miedosa con Relincho Negro obviamente para subir el ataque especial cada vez que tumbemos un Pokémon le vamos a dar Vida Esfera para que golpee todavía más la protección que nos va a ayudar bastante aquí tenemos también el Disparo Lodo lo cual le va a venir muy bien principalmente este Disparo Lodo obviamente también es para los Pokémon de tipo Acero pero principalmente es para Incineroar que nos puede llegar a tapar el Astral Barrage sabemos que no le hace mucho el Expanding Force no le hace absolutamente nada pero tenemos el Moodshot que en forma Dynamax pues sí le puede hacer un muy buen daño así que principalmente viene para para este Incineroar Incineroar no puede tener o no puede usar más bien las vallas la valla no recuerdo cómo se llama pero la que disminuye el tipo el tipo tierra porque gracias a la habilidad de Kylorex pues no la va a poder consumir así que pues bueno va a obtener ese daño y le vamos a dar todo en la velocidad todo en el ataque especial y los cuatro restantes en la vida si es bien importante en el caso de Kylorex Shadow ser naturaleza miedosa lo más rápido posible porque si nos enfrentamos a otro Kylorex Shadow como les dije ahorita pues tenemos la desventaja el Astral Barrage golpea a ambos Pokémon que es un movimiento de tipo fantasma entonces de un solo movimiento puede llegar a cargar al Kylorex contrario entonces hay que tener también mucho cuidado hay que hacerlo Max Speed no el 100% pero yo sí recomendaría que siempre que se pueda pues tenerlo con naturaleza miedosa y después tenemos este Kylorex también con naturaleza miedosa de igual manera con vida esfera pero aquí le podemos poner también por ejemplo el sustituto lo cual nos vendría muy bien para poder posicionarnos en caso de que nuestro rival pues ya sea que se quiera proteger o algo por el estilo pues aprovechamos para hacer este sustituto y como les decía si les podemos hacer daños a los Moltres, a los Ibeltsal con el hiperrayo o hacerlo un Max Strike en forma Dynamax si se puede hacer el daño pero tampoco es como que sea la gran gran cosa si es un buen daño que se le puede hacer principalmente si ya te busteaste por haber cargado algún otro Pokémon antes ahí sí pero si apenas es tu primer ataque y si estás golpeando por ejemplo un Ibeltsal en forma Dynamax pues obviamente no te lo vas a tumbar y el Ibeltsal pues te va a estar tumbando fácilmente de un movimiento de tipo siniestro y de igual manera pues el Orbe es Espectro y el Vastafuerza que recordemos el Vastafuerza golpea a ambos cuando se tiene el campo psíquico entonces esto también le viene muy bien a Kylorex tanto con el Orbe es Espectro como con el Vastafuerza estaría golpeando a los dos Pokémon del rival entonces imagínense que se tumban a los dos y obtienen dos busteos y ya se vuelven prácticamente invencibles con Kylorex esto créanme que sí puede suceder ahora pasemos al Kylorex de tipo hielo aquí le vamos a dar una naturaleza de Brave que es la de Audaz esta sube el ataque y baja la velocidad así que en este caso lo tenemos con seguro debilidad y con el Trigrom como le estamos quitando velocidad pues queremos poner el espacio raro aquí ya tenemos acceso a que Kylorex lo pueda realizar igual se puede ver acompañado con algún Togekiss con algún Indie Dee también algún Claferia algo por el estilo en donde se venga la típica follow me y yo pongo el Trigrom con el Kylorex entonces también se puede le podemos dar protección y dentro del Trigrom obviamente Kylorex puede hacer muchísimo daño tenemos el High Horse Power y tenemos también el Glacial Lance que lo que hace es también golpear a ambos oponentes con un movimiento de tipo Yellow que por cierto tiene como 120 puntos de fuerza tanto este como el de Kylorex Shadow es lo que equivalen en poder entonces son movimientos sumamente poderosos que golpean a los dos y esto le viene muy bien al Kylorex y en el set vamos a darle 188 de vida para que aguante también muy bien 244 en el ataque físico 4 en la defensa especial y 68 en la defensa especial también que nos va a servir entonces sabemos que Kylorex se puede bustear todavía mejor con el High Horse Power en forma Dynamax la defensa especial más la vida que le estamos dando si se activa el seguro de habilidad vamos a tener una fuerza de ataque increíble y por último tenemos también esta opción que ya no es con naturaleza negativa en la velocidad sino que es con Adamant o Firme aquí le vamos a dar el Vida Esfera y también Kylorex pues tiene acceso por ejemplo al Heavy Slam que es el cuerpo pesado esto nos sirve también para hacerlo en Dynamax y subirnos la defensa física entonces viene muy bien nos subimos la defensa física con el cuerpo pesado con el Fuerza Equina nos subimos la defensa especial obviamente hablando de forma Dynamax con el Glacial Lens hacemos muchísimo daño ponemos el granizo esto le va a hacer más daño también al rival y la Vida Esfera pues obviamente también nos costará un poquito de vida pero pegaremos durísimo sin necesidad de estar esperando a que se nos active el seguro de habilidad entonces es algo que también le viene muy bien en este caso el set se lo damos todo en la vida y todo en el ataque y los cuatro restantes se los podemos pasar en la defensa especial así que estas fueron las cuatro estrategias con Kylorex dos para el Shadow y dos para Lies espero que les agrade recuerden que hoy por la tarde tenemos el video de cómo se utiliza uno de estos Kylorex así que estén al pendiente no olviden suscribirse muchísimas gracias a todos los que dejan la manita arriba y que aportan y apoyan también el contenido pues compartiéndolo y demás muchísimas gracias los veo en el siguiente video y hasta luego